¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, padrino? ¿Cómo está? Y tus padres me están contando que vas muy bien en la universidad. Padrino, pues la mera verdad, pues ahí la llevo, ahí la llevo, poco a poco, poco a poco. Hemos estado vigilando a los hijos de las familias adineradas. Mírele, Desma, déjese fantasías y póngase a trabajar. Y eso de involucrar a hijos de familias adineradas de esta ciudad se me hace una estupidez. Miren, en la caja fuerte hay más de 20 mil dólares. Yo creo que se merece el riesgo, ¿no lo creen? Por favor. Nada de agarrar a la policía ni de esas cosas raras, ¿ok? No, 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 porque después vengo otra vez, ¿ok? No lo ves. Con permiso. Gracias. Sí, ya veo. Trabajando por su propia cuenta. ¡Qué barbaridad! O se pelan, o las cosas se van a poner feas aquí. Maldita sea, estoy seguro de que son ellos. Es el informe que dejó la Desma. Al parecer hubo otro robo, pero esta vez fueron a casa. ¿Qué saben de los plebes? ¿De qué no pasa, señor? Así es. Ya pactamos la cita con ellos. Pues, ¿qué suerte tuviste en tener un hijo como Ramón? Sí, ya lo sé. Él es mi mejor tesoro. ¡Cállate, canino! ¡No salgo que están metiendo ustedes! Seré claro, don Mario. Creemos que su hijo es líder de una banda. Pero, ¿cómo se atreve? Te voy a decir una cosa. El actual gobernador es mi compadre. Y no voy a permitir, no voy a tolerar que estén involucrando a mi hijo en algo que no tiene nada que ver. Y saco que es del tachazo. ¿La neta? Pienso que deberíamos entregársela. Ese polvito vale mucho, mi tío. Así que no digas inferencias. ¿Están hablando en serio? Por fin podemos echarle el guante a ese desdichado. Así es. Tiene luz verde para caerles en su propiedad. ¡Cállate! ¡Cállate! Estos son unos plebes alterados. ¡Yo los cobro! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No se muevan! Tenemos algo grande. ¿Qué pasa, Chávez? En la oficina nos está esperando una persona para darnos un pitazo. Ay, mi amor, que Dios te bendiga. Malditos perros. Los voy a matar lentamente. Bueno, ¿qué te propones con todo esto? ¿Eh? No más, ¿hasta dónde ha llegado, Ramón? ¡Ah, tú, muchachos! ¡Agua, Ramón! No debieron de haber venido aquí, pinches tacuaches. ¡Tira tu arma! ¡Muchacho! No cometas una estupidez. ¡Entrégate! ¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes! Gracias por ver el video.